Señor, una recarga, por favor. Habla. Más, más, yo siempre quiero más, 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 yo siempre quiero más. Con tu claro prepago no consumes tu saldo. Estas fiestas patrias disfrútalas al máximo. Solo recarga desde 3 soles y podrás hablar ilimitado a todos los claros del Perú sin consumir tu saldo. Y si recargas 5 soles o más, disfrutas más beneficios. Recarga, ¿qué esperas? Cámbiate ya. Cámbiate ya.